Radio Arcos, emisora municipal. Informativo segunda edición. Con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes. Estamos a martes 8 de febrero, una y media. Comenzamos este informativo segunda edición y hasta las dos le contamos lo que es noticia aquí en Arcos de la Frontera. La tasa de contagios por coronavirus en Arcos por cada 100.000 habitantes de nuevo ha bajado, se sitúa en este caso en 320 puntos. De ayer a hoy ha bajado 48 puntos según los datos aportados justo esta mañana por la Junta de Andalucía. En estos momentos la tasa está en 320 puntos, concretamente se han registrado tres nuevos contagios en las últimas 24 horas y se han curado siete personas. Con estos nuevos datos destacar que desde el inicio de la pandemia el número de contagios en Arcos ha aumentado hasta los 4.436 casos, de los cuales 3.917 personas se han curado y se ha registrado un nuevo fallecimiento. En total los fallecidos ascienden a 46. Son los últimos datos del COVID aquí en Arcos. De nuevo baja, lo hace en 48 puntos y la tasa se sitúa en 320. Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Ya conocemos las personas, entidades y colectivos del municipio que van a ser galardonadas en la gala del Día de Andalucía que se celebra el lunes 28 de febrero a las 12 del mediodía en el Teatro Olivares Veas con motivo del Día de Andalucía. En la categoría de trayectoria vital será galardonado Juan Muñoz de la Cruz, gerente del kiosco Juan, situado en la barría de las canteras. En la categoría de superación deportiva se galardona a Paola Fernández Gómez, ciclista arcense, por sus logros deportivos. El galardón en la categoría de promoción cultural recae este año en el grupo de Zambombas de la Asociación Beatriz Pacheco. El galardón a la promoción de Arcos en el exterior se concede a Francisco Ruiz Salguero, gerente de panadería artesa. Y la Asociación Arcos Natura va a recibir el galardón en la categoría de iniciativa solidaria. La Asociación de Mujeres Arcomatrera será homenajeada por su trayectoria colectiva. El galardón a la innovación artística se concede a paletos ilustrados. El galardón a las letras recae en Abraham Guerrero Tenorio. Y por último habrá tres menciones especiales a tres hermandades que han cumplido aniversarios. Son la Hermandad de la Soledad, la Hermandad de la Veracruz y la Hermandad del Prendimiento. El alcalde Isidro también, justo, así deba conocer las personas, entidades y colectivos que van a ser galardonadas en el día de Andalucía. Justo lo hacía esta misma mañana en rueda de prensa. La faceta de trayectoria vital. Hemos considerado pues darle este reconocimiento, hacer este homenaje a una persona muy querida en Arcos. Le doy su nombre, se trata de Juan Muñoz de la Cruz, para que todo el mundo lo conozca, del kiosco Juan, allá por las canteras, ¿verdad? Entonces queremos hacer un reconocimiento a la trayectoria de la vida de Juan, desde siempre. Esa dedicación a su familia, a sus vecinos, a su ciudad. Esa trayectoria a través de su vida que es un claro ejemplo de comportamiento. Luego tenemos la superación deportiva que ha correspondido a Paola Fernández Gómez. Superación deportiva a una mujer, Paola, a una ciclista, una mujer joven, que se inició en el mundo del ciclismo de la mano de su padre, José. Promoción cultural al grupo de Zambomba de la Asociación Beatriz Pacheco. ¿Qué sería de Arcos sin la Asociación Beatriz Pacheco? ¿Qué sería de la Zambomba en Arcos sin la Asociación Beatriz Pacheco? Este grupo de personas integrantes de esta asociación, que todas las navidades ameniza nuestras navidades precisamente con nuestra Zambomba, con nuestra Zambomba tradicional, por lo tanto, relanzando nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tradición. Y es un trabajo que lo llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo. Gracias a su trabajo, gracias a esta aportación, a esta colaboración de la Asociación Beatriz Pacheco, la Zambomba de Arcos fue declarada por la Junta de Andalucía de un bien de interés cultural. Promoción de Arcos en el exterior, se lo vamos a conceder a Paco Ruiz Salguero, el gerente de Panadería Artesa. Paco, a través de su panadería, está dando a conocer y promocionando nuestra localidad por todas partes. Seguimos. Iniciativa solidaria Arcos Natura es una asociación integrada por voluntarios, por personas, hombres, mujeres y niños, que nos están concienciando a todos con el medio ambiente, que nos están dando una clara lección de cómo nos tenemos que comportar todos en la vida. Son las personas que, voluntarias y desinteresadamente, se dedican a limpiar los alrededores de Arcos, sobre todo las zonas turísticas, de la basura que los inconscientes se van dejando por ahí y no las arrojan en los sitios que están para ellos, los contenedores, las papeleras, etcétera, etcétera. La trayectoria colectiva. Asociación de Mujeres Arcomatera. La Asociación de Mujeres Arcomatera es una asociación con la que se puede contar. Es una asociación que siempre está colaborando. Es una asociación que siempre está para sumar. Es una asociación que siempre está para mejorar la vida de los demás. Innovación Artística. Paletos Ilustrados. Una asociación de artistas de esta localidad, artistas jóvenes, hombres y mujeres, que dan a conocer su arte. Su arte en diferentes facetas artísticas. Culturalmente, para nosotros, son ya una referencia. El galardón de las letras ha correspondido a un arcense, Abraham Guerrero Tenorio. Una persona también joven. Y en el tema de las letras, Abraham está consiguiendo últimamente grandes premios. Y ya por último, hablo de las menciones especiales que este año va a ser concedida a tres hermandades de nuestra localidad. Por sus diferentes aniversarios. Y se trata de la Hermandad de la Soledad, de la Hermandad de la Veracruz y de la Hermandad del Prendimiento. Las tres, el año pasado, cumplieron distintos años cada una de ellas. Y queremos hacer esta mención especial a las tres, porque durante sus años de consecución, sus años de actividades, de desarrollo de actividad, que llevan durante tantos y tantos años, han demostrado que son hermandades volcadas con el pueblo. La faceta de trayectoria vital. Bueno, pues enhorabuena a esas personas, entidades y colectivos del municipio, que van a ser galardonados el día de Andalucía, el 28 de febrero, en el Teatro Olivares Veas, a partir de las 12 del mediodía. Eran las palabras del alcalde Isidoro Gambín. Justo hoy a mediodía daba a conocer esas personas, entidades y colectivos. Seguimos con más noticias cuando pasan 38 minutos sobre la una de la tarde. El jueves de la semana que viene, el 17 de febrero, a las 9 de la mañana, se celebra en el edificio Emprendedores un pleno extraordinario, donde se trasladará una solicitud a la Consejería de Medio Ambiente, al Instituto Geológico y Minero de España y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre la situación actual del acuífero de Arcos por el que se surten los pozos de suministro. También en este pleno se aprobará si procede una bajada del 25% del recibo de abastecimiento de agua mientras dure estos problemas y con carácter retroactivo desde que comenzaron los problemas de turbidez en el agua en Arcos. También se va a elaborar una auditoría externa del grado de cumplimiento del contrato de la empresa concesionaria del agua y se va a solicitar una analítica bioquímica de las aguas que surten a Arcos. También se quiere conocer el estado actual de los pozos y si estos bombean directamente hasta los depósitos de agua. Se trata, según el alcalde Isidro Gambín, de un pleno solicitado por los partidos de la oposición y ante los problemas en el suministro de agua que está sufriendo el municipio, pues se ha decidido celebrar esta sesión plenaria. El alcalde. La oposición me ha pedido un pleno, la convocatoria de un pleno y yo, como siempre digo, yo me he prestado a celebrar este pleno. Porque creo que tenemos un problema con el tema del agua en Arcos a la Frontera. Estoy muy preocupado con el tema del agua. Yo soy consciente de la situación que estamos atravesando. Yo también estoy siendo perjudicado. En mi domicilio el agua sale de manera turbia y no es de buen agrado ver el agua de esa manera. Entonces, la preocupación es latente y hay que buscarle una solución. Quiero recordar que este problema viene desde que limpiamos y se decidió, porque así lo impone la normativa con sanidad, de que había que limpiar los pozos. Y los pozos hacía mucho tiempo que no se limpiaban en Arcos a la Frontera. Pero sanitariamente, por el bien de todos, por la salud de todos, los pozos hay que limpiarlos. Se limpió y toda la calcificación depositada en estos depósitos se ha trasladado por la red de tubería. Y esta es la causa por la cual, entre la arenilla y la cal, el agua sale turbia. Pero quiero lanzar un mensaje. Quiero decir a todos aquellos perjudicados por esta situación que se dirijan y llamen a Acualia. Que Acualia está atendiendo todas las quejas. Porque una vez la cal y la arenilla que se desliza por la tubería llega a los domicilios, se queda atascada en las tuberías, en los contadores de entrada de los domicilios. Y si damos las quejas y denunciamos esta situación ante Acualia, inmediatamente Acualia está mandando a los fontaneros para limpiar los contadores de entrada a los domicilios. Para solucionar la solución, el problema. Por lo tanto, repito que, por favor, se dirijan ustedes a Acualia, todos aquellos que tengan esta incidencia, a este problema, para que Acualia, de manera urgente e inmediata, acudan a su domicilio a solucionar el problema. Mientras tanto, estamos muy preocupados. Queremos buscar una solución. Pero tampoco queremos ser populistas. Porque lo que propone la oposición es una bajada generalizada del recibo del agua. Eso supone una barbaridad. Eso supone una barbaridad y un populismo que es aceptado de buen grado por todo el mundo. Pero el ayuntamiento es consciente de que tiene que buscar una solución. Pero una solución realista. Y la vamos a buscar entre todos. Y el ayuntamiento de Arco tiene una solución para los perjudicados por esta situación. Es que somos mucha gente las que estamos perjudicados por esta situación. Y es una situación que vamos y debemos atender. Y que estamos gestionando con la empresa Acualia. Y daremos debida cuenta de cuál es la solución que vamos a proponer. Para que todos aquellos que tengan esa incidencia podamos vivir tranquilos. Pero lo más importante ahora mismo, y repito, por favor, todo aquel que tenga esta circunstancia en su domicilio, que tengan problemas con el agua, que lo comuniquen a Acualia. Que se está solucionando poco a poco. A medida que se va llamando, se van limpiando los contadores de entrada de los respectivos domicilios que están denunciando y se está solventando casi el problema de manera generalizada. En otros pocos sitios todavía no se ha conseguido solucionar el tema. Pero en la mayoría, en la mayoría se está solucionando. Y es cuestión de poco tiempo. Pero todo se ha debido fundamentalmente a la limpieza que se ha llevado a cabo. Limpieza que es obligatoria por sanidad. Y también, desgraciadamente, lo tengo que decir, también, desgraciadamente, esta situación viene dada porque la cal que produce nuestra agua se queda incrustada en nuestras tuberías, en nuestras redes de tuberías, redes de tuberías que es antiquísima, que está en muy malas condiciones. Y que unos señores que están ahora mismo en la oposición y que demandan una solución a este ayuntamiento tuvieron la solución en sus manos allá por el año 2012, cuando cobraron 9 millones de euros de la concesionaria del agua para invertirlo en la red de abastecimiento de agua, de los cuales 7 millones y medio venían como canon y un millón y medio como inversiones. En total, más de 9 millones de euros. Si esos 9 millones de euros se hubieran invertido en renovar las redes de tuberías, se hubieran puesto redes, tuberías de otra calidad que no permiten la acumulación de la cal, tuberías de mayor diámetro, pues no tendríamos este problema hoy en día. Ahora tenemos que buscar una solución sin dinero. Y esa es la diferencia. Pero solución que este ayuntamiento, este equipo de gobierno está dispuesto a solucionar. Un problema más que nos han puesto por delante. Estamos llenos de problemas. El ayuntamiento se nos cae, el problema del COVID, el problema de la verbena, el problema del agua. Son problemas, el problema del cementerio, etcétera, etcétera. Problemas increíbles, pero que a todos esos problemas este equipo de gobierno le está buscando soluciones. Y al problema del agua también se lo va a buscar. Pero ellos, PPIS y AIPRO, tenían y tuvieron la oportunidad histórica de cambiar la red de abastecimiento de agua. Y hoy en día no tendríamos ese problema. Y ahora tenemos que seguir buscando soluciones para cambiar la red de abastecimiento de agua. Y no tenemos dinero. Pero lo vamos a conseguir. Y vamos a seguir avanzando para intentar cambiar esta red de abastecimiento que es tan antiquísima y que es tan necesaria reformarla y cambiarla en nuestra localidad por el bien y por la salud de todos y de todas. Recordamos que este pleno se celebra el jueves de la semana que viene, el 17 de febrero, a las 9 de la mañana, en el edificio Emprendedores. El PSOE de Arcos ha celebrado una asamblea extraordinaria para elegir la nueva dirección del partido. En esta asamblea solo se ha presentado una candidatura, la liderada por Isidro Gambín, en la que Ana Carrera ha sido elegida como presidenta del partido, María José González Peña pasa a ser la vicesecretaria general y Miguel Ángel Gil ha sido designado como nuevo secretario de organización. La candidatura de Isidro Gambín ha sido apoyada por el 90% de la asamblea. Él mismo así mostraba su satisfacción tras ser elegido secretario general del PSOE de Arcos. Bueno, pues estoy encantado, estoy orgulloso, estoy muy feliz de ser el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Arcos de la Frontera. Ayer fui elegido con más del 90% de los votos de los militantes de la agrupación local de Arcos y, por lo tanto, desde el día de hoy soy el nuevo secretario general del Partido en Arcos de la Frontera. He compuesto una ejecutiva y he llegado a un acuerdo a un consenso con la anterior secretaria general, mi compañera Ana Carrera, que a partir de este momento va a ser la presidenta del partido y he integrado a todas las facciones, a todas las opiniones, a todas las corrientes que hay dentro del partido para confrontar y componer una ejecutiva en la que vayamos todos juntos, todos de manera unitaria y que rememos en la misma dirección para conseguir, para conseguir, seguir resolviendo los problemas de esta ciudad. Por lo tanto, creo que es una ejecutiva compuesta de personas con una dedicación importante, que van a tener mucho tiempo porque son personas que aman el partido, son personas históricas, al mismo tiempo son también personas jóvenes como los nuevos concejales que voy a introducir en la nueva junta ejecutiva y entre todos ellos, combinando veteranía y juventud y las ganas y deseos de poder alcanzar y seguir solucionando problemas de esta ciudad. Eso es lo que me ilusiona y es lo que me ayuda a seguir adelante. Es una nueva responsabilidad, pero quiero ofrecer el partido a la ciudadanía, a los ciudadanos y lo que quiero hacer del Partido Socialista es un partido cercano y atento con los ciudadanos y ciudadanas de Arco de la Fuente. Más información. La Biblioteca María Auxiliadora acogió ayer por la tarde la entrega de premios a los lectores y lectoras del año en la modalidad infantil, una iniciativa incluida en el fomento de la lectura. Destacar que en esta ocasión los premios han recaído en niñas lectoras, ya que ellas han sido las que más libros han solicitado en la modalidad de préstamo a lo largo del año 2021. La delegada municipal de Cultura, María Macías, ha sido a conocer las niñas que han ganado este concurso. Aquí en la Biblioteca María Auxiliadora, en el Barrio Bajo, el motivo por el que estamos aquí hoy es para darle el premio a los lectores, en este caso las lectoras, porque son todas niñas, del año 2021. Y bueno, lo que se hace con esta iniciativa es premiar a las niñas, en este caso, que han solicitado más libros en préstamo durante todo el año 2021 en cada una de las bibliotecas, para así reconocerles que son las lectoras más importantes de la biblioteca y que esto les sirva de aliciente y de fomento a la lectura. Las ganadoras, las que han conseguido ser las primeras, son aquí tengo a Olivia y a Daniela, en la Biblioteca del Paseo, la Biblioteca Miguel Maiseño, a Irene en la Biblioteca de Gédula, a Martina en la Biblioteca de Santiscal y a Andrea aquí en la Biblioteca de María Auxiliadora. Bueno, pues enhorabuena a todas ellas, seguimos con más noticias, alcanzamos ya a las 2 menos 10 de la tarde y abordamos en este momento la actualidad deportiva, nos informa como siempre con detalle nuestro compañero Antonio Barea. Antonio, adelante. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todos los oyentes de nuestro informativo tiempo del avance del deporte. Hablamos del deporte y tenemos que decir que a las 11 y media de esta mañana ha tenido lugar el responso y la incineración del cuerpo de José Alejandro Carpio Rufo, joven de Arcos, 57 años, que falleció el pasado lunes en la madrugada, falleció y que hoy en el Taratorio de Tomares ha tenido lugar estos actos. Hasta allí ha acudido pues personas de Arcos de la Frontera que han querido estar con él para darle el último adiós y nosotros hoy en nuestro tiempo dedicado al deporte se lo hemos dedicado a él y hemos tenido dos protagonistas por una parte a un gran amigo a Juan Ramón González, amigo, antes de estar en el fútbol ya a los 12 años ese contacto que tienen los niños se unieron a partir de ahí y hasta que falleció Carpio pues han sido muy buenos amigos. Y nos lo comentaba Juan Ramón González a través del libro telefónico. Sí, 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 claro nuestra relación viene desde prácticamente que éramos unos niños nos conocimos con 12 o 13 añitos y desde entonces ya viene esa amistad y la verdad que nos llevábamos muy bien fuimos compañeros también en el equipo de fútbol y además también salíamos en la misma bandilla y en Arcos y demás ahora de disfrutar del pueblo en aquellos años. En definitiva que casi toda la vida ha unido tanto como amigo como futbolista desde que ese primer contacto de los 12 años hasta la actualidad ¿no? Sí, sí, sí nosotros desde que nos conocimos como te digo pues hemos tenido siempre muy buena amistad muy buena amistad él ha dormido en mi casa yo he dormido en la suya su padre era cliente de la confitería de la taja de mi padre siempre muy unido ya más mayorcito ya con 20 algo pues yo me fui de Arcos a Ávila a la policía él también se fue a Sevilla pero no dejamos nunca de tener contacto entonces con los teléfonos fijos de oficina a oficina a su casa él me avisaba cuando venía por Arcos yo le avisaba él cuando tenía mis vacaciones y siempre siempre nos veíamos íbamos a la playa a su padre le regaló un coche cuando se volvieron y nos íbamos a la parte de Barbate con nuestras parejas con nuestras novias entonces la amistad ha sido de muchos años y con sus hermanas también con Teresa con Incarny con Mari Carmen todo así la relación de muchos años muchos años sí la verdad pues hasta prácticamente hasta el día de ayer claro que sí mucho contacto que ha tenido tanto como amigo como un jugador también y cuando estaban ustedes ahí jugando en el equipo juvenil con Manolo Urene estaban ustedes cómo eran esos partidos qué recuerdos te trae de Carpio bien nosotros Alejandro y yo empezamos de una manera muy curiosa teníamos como 15 años largitos y medio una cosa así y entonces Antonio Camacho que en paz descanse y Antonio Jiménez que era un buen directivo del club como todo lo sabe y nos captaron para que empezáramos a jugar en el juvenil con una asistencia que era un poquito irregular la verdad firmamos allí en el barrio en el bar de los huevos las fichas federativas no sé cómo lo harían y entonces jugamos un poquillo en aquella temporada de los últimos partidos y ya después empezamos en la temporada 79-80 empezamos ya en el juvenil de primer año con el míster con Manolo Urene Bueno pues seguiremos escuchando esta conversación que hemos tenido con Juan Ramón González y también hemos hablado con Manolo Urene el entrenador que lo tuvo en juveniles y también dio el paso al primer equipo hemos hablado con él y nos contaba Manolo Urene lo siguiente Carpio llega al equipo juvenil el año que yo entreno a esos juveniles en la temporada 79-80 ahí yo hago un equipo que venían provenían sobre todo del fútbol sala de los colegios entre ellos no recuerdo de dónde venía Alejandro pero venían del San Miguel que estaba entrenado por Antonio Jiménez Naito para entendernos todos de San Miguel otro gran pelotero y otro gran querido amigo que también se fue Luis Botejara y luego había algunos alumnos que estaban entrenados por Esteban García Murillo que hizo un equipo juvenil entonces estábamos nosotros aliados en el tema de entre la escuela de fútbol que teníamos el acuerdo con el Cádiz y ahí conocí yo bueno Alejandro lo conocía por otra por relación con sus hermanas y ahí conocí yo Alejandro que llegó era de los más jovencitos aunque era el más grande digamos el más alto Alejandro era lo que entonces en aquellos momentos porque ahora se le llamaba un tanque un delantero tanque mucha fortaleza mucha potencia bueno un delantero rompedor remataba todo era mejor con la derecha que con la izquierda de cabeza iba muy bien y era un rompedor así uno yo recuerdo que fue la primer futbolista que yo he tenido que hiciera los desmarques de ruptura con mucho sentido un desmarque de ruptura hacia la portería que abría unos huecos enormes eso lo trabajamos mucho delantero centro ¿era goleador? sí sí bueno sí metía muchos goles claro recuerdo que el equipo era vamos lo recuerdo en memoria ese equipo Castillo después teníamos de portero suplente un chico que era muy alto también pero había mucha diferencia Castillo era un gran portero un gran portero y en el lateral derecho jugaba Venega un magnífico lateral en el centro Paco Deloy y Contero y en el lateral izquierdo jugaba o Eloy o otras veces jugaba Ángel Ruiz Manu de Domingo Ruiz y el centro del campo era Xavi Iniesta Busquets como yo digo era Jiménez Hierro y Juan Ramón González ese centro del campo fue extraordinario y luego antes jugaban Vicente Aguerrezabala el extremo derecha jugaba Alejandro y jugaba Currito Camacho ese era el equipo más o menos de lo que pues compañeros aquí hoy nuestro tiempo dedicado al deporte recordamos que a las dos y media de la tarde y a las ocho estaremos con todos nuestros oyentes en el tema de deporte hoy dedicado pues en memoria de Carpio descanse en paz Servicios Informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes continúa el tiempo estable y seco en la provincia de Cádiz cielos casi despejados salvo en el área del estrecho con nubosidad baja con alguna gota y temperaturas con pocos cambios máxima de 20 grados en Jerez de la frontera y en arcos de la frontera 19 en Rota 18 en Cádiz 17 en Algeciras el viento soplando de Levante con fuerza en el litoral y en la campiña también en el estrecho rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora con mala mar y de cara a mañana cielos casi despejados nubosidad baja en el estrecho y temperaturas con pocos cambios es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Servicios Informativos Radio Arcos Emisora Municipal 107.8 Recta final de este informativo finalizamos como siempre recordando la farmacia de guardia estamos a martes 8 de febrero corresponde a licenciado Luis y Ángela González Reina situada en la avenida de Europa número 1 en el barrio de María Auxiliadora ahora las 2 como siempre llega la información con Radio Nacional de España buena tarde y hasta la próxima cita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!